Música Bienvenidos al resumen de actividades del mes de junio de 2024. Vamos al recuento. Iniciamos el mes en el Zócalo de la Ciudad de México, donde fuimos parte de un momento histórico, la celebración de la llegada de la primer presidenta en 200 años de instaurada la república. Sí, estuvimos junto a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Con motivo del proceso electoral, los compañeros de Telesur Televisión realizaron sus enlaces informativos para todo el mundo desde nuestras instalaciones de Insurgentes 98. El lunes 3, realizaron una entrevista a nuestro secretario general, Martín Esparza Flores, quien, junto a nuestro secretario del exterior, José Humberto Montes de Ocaluna, mantuvo una reunión con el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien se encontraba como observador del proceso electoral de nuestro país. Los primeros días del mes, las zonas aledañas a nuestro complejo hidroeléctrico, en Necaxa, se incendiaron. Es por eso que nuestras compañeras y compañeros de la división pusieron manos a la obra y apoyaron en todos los trabajos para lograr sofocar este incendio forestal, porque es tarea de todos cuidar nuestros bosques. Para el jueves 6, en las instalaciones del Complejo Aragón, de la cooperativa LF del Centro, se realizó la primera etapa de adhesión de los ex socios comisionados. Con este trámite, se termina el proceso de reconocimiento como miembros activos de todos los compañeros que han prestado sus servicios al ESME. Nuestro secretario general, Martín Esparza Flores, y el secretario del exterior, José Humberto Montes de Ocaluna, brindaron unas emotivas palabras a los presentes. Mientras que el presidente del Consejo de Administración, Alfredo Desiderio, y Fernando Muñoz, secretario del Interior, explicaron el camino recorrido para llegar a este importante paso. ¡Enhorabuena! El miércoles 12, en el Auditorio Ernesto Velasco Torres, se realizó una reunión con el grupo de jubilados, especialmente los compañeros de Renta Vitalicia, a quienes nuestro Comité Central y Cuerpo Jurídico les explicaron el Estado que guarda el proceso jurídico que se tiene para su adhesión, conforme a derecho a la compensación por justicia social. De lunes 17 y hasta el jueves 27, se realizó la votación de nuestro proceso electoral 2024-2029. En todas nuestras divisiones se instalaron las casillas para que nuestras compañeras y compañeros miembros activos pudieran ejercer su derecho a votar en la renovación de medio Comité Central. 11,949 esmeítas acudieron al llamado y de manera personal, libre, directa y secreta, ejercieron su derecho. Cabe destacar que nuestro proceso se realizó bajo la atenta supervisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como del Centro Federal de Registro y Conciliación Laboral, quienes pudieron constatar que todo se desarrolló conforme a la Ley Federal del Trabajo y nuestros estatutos vigentes. También contamos con la presencia de observadores de organizaciones solidarias de la nueva central de las y los trabajadores. y de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Mientras realizamos esta grabación, en el Auditorio Francisco Breña-Alvírez se realiza el recuento de los votos, una vez más bajo la observación de la Secretaría del Trabajo. Y a la vista de todos, para que juntos podamos ir descubriendo los resultados que pronto conoceremos en nuestra Asamblea General. Recuerda que lo que aquí te presentamos es tan solo un breve resumen de las múltiples actividades que se realizan todos los días en el Sindicato Mexicano de Electricistas por el Derecho y la Justicia del Trabajador. Así que mantente pendiente de nuestras diferentes redes sociales y sitio web para que estés bien informado. Además, no te pierdas las emisiones de Rojo y Negro, el programa que conduce nuestro Secretario General y nuestro Secretario del Exterior, solo aquí, en Radio Esme. Yo soy Gabriela Barragán y a nombre del equipo de la radio te agradezco que nos hayas acompañado y te esperamos el mes que viene en el resumen de actividades. Muchas gracias.